He pedido a Alberto Fernández que intervice la fórmula que integraremos en el mundo. Inmediatamente le dije que sí. ¡No se inunda más! ¡Nunca más me voy a pelear con Cristina! No a los malos de antes y no a los malos de ahora. Son los dos por mí. La pindonga, el chuflito. La pindonga, el chuflito. La pindonga, la pindonga. La pindonga, la pindonga. La pindonga, la pindonga. Corresponde ahora dar tratamiento al punto número 5 de los asuntos a tratar, proyecto número 9630-C-21, el cual cuenta con despacho de comisión que declara personalidad destacada de la Ciudad de Córdoba al doctor Carlos Airavedian por su trayectoria como abogado, defensor de los derechos y garantías constitucionales y también su reconocido desempeño como periodista. Mi agradecimiento al Consejo Deliberante que por unanimidad adoptó esta decisión y el día a fijarse va a hacerse la distinción correspondiente en el Museo Tejeda. Ahora sí estamos en un universo completamente diferente. La idea dominante, la idea central, es la lucha que tienen que desplegar las mujeres para ser escuchadas y su lugar en los medios de comunicación, entre otros lugares. Yo me voy a remontar solamente, muy brevemente, a un siglo para saber cuándo las mujeres ganaron la calle y se instalaron en los medios de comunicación, pero no con la preeminencia que ellas necesitan tener porque su visión y su perspectiva del mundo difiere completamente de esa sociedad articulada a través de los presupuestos machistas. Un siglo atrás, la Córdoba conventual, la Córdoba de las Campanas. Ustedes dirán, ¿existe eso todavía? Sí existe eso conceptualmente, ideológicamente. Un siglo atrás, reforma universitaria. Un poco más adelante, la revolución fusiladora. Más adelante, el cordobazo. Hasta que las mujeres, detrás del tema del aborto pro y en contra, ganaron la calle. Fueron protagonistas activas y preponderantes, pero, mientras tanto, en los medios de comunicación tuvieron la presencia que hoy logramos nosotros sintetizar en cuatro de ellas. Y ellos nos darán, sí, la verdadera perspectiva de su rol en la sociedad de hoy. Hay algún poder, no voy a decir cuál de ellos, en el que las mujeres tienen alguna incidencia mayor y cierto predominio, diríamos, en la distribución de algunos cargos de carácter ejecutivo. Pero falta muchísimo todavía. Si uno pasa revistas, por ejemplo, a las redes, advierte, no una cosa enfermiza, sino perversa del machismo en todas sus manifestaciones. Y hay que resistirse a eso. Que una persona grande, como en el caso mío, de edad, tenga que llevar adelante también esa lucha en la misma dirección, es significativo de la obra que vivimos. ¿Cómo no me voy a decir a esto? Qué linda introducción, Carlos. Gracias por estas palabras. Y mientras escuchaba lo que decías, también decía, ¿qué paja ir a marchar para que nos tengan en cuenta, para que nos incluyan? ¿En qué mundo nos quieren incluir? ¿En el del machismo? No creo que busquemos inclusión. Creo que buscamos equidad, creo que buscamos participación, para no meternos en el mundo de los hombres y seguir con esa misma forma de vivir, de capitalizar todo, de gobernar, sino de aportar nuestra mirada de la vida también, en esta profesión y en todas, pero me refiero a esta puntualmente, de poder ingresar o poder participar, porque más allá del hombre no nos ha dado lugar. En los medios la mujer siempre tuvo lugar, pero ¿qué lugar? nos preguntamos, ¿no? ¿Qué lugar tuvo siempre? Pero bueno, ahora yo creo que, para no decir todo y empezar a abrir el juego con mis compañeras, creo que básicamente lo que uno busca es que se le dé un lugar. No quiero entrar al mundo de los hombres, no quiero que me incluya nadie en ningún mundo, hay muchos mundos también posibles. Eso es una gran definición, no querer entrar al mundo de los hombres, porque es una especie de subordinación, de capitulación a eso que dije yo, genéricamente, machismo, que lo advierto que existe, más allá de que muchos simulan, ¿para usted, Ana, cree que eso es así? Bueno, me quedaba pensando en las palabras tuyas de la introducción, y se me venían muchos hitos también, no solamente legales o sociales, sino también de pequeños referentes, pequeños y grandes referentes, referentes que han hecho que la mujer vaya ocupando lugares, sobre todo en los medios de comunicación, y hablando de roles preponderantes, se me viene Norma Landy, por ejemplo, los más memoriosos en la radio, que llevaba adelante el programa de mayor audiencia en Córdoba, con la radio LB2 en su momento, que era la radio más escuchada, y una mujer que pudo llevar adelante eso. Creo que esa clase de ejemplos pueden llegar a mostrar la capacidad cuando no está influida por estas cuestiones, del machismo, de los preconceptos, y dejar a la mujer ser. Me parece que es, como decía Mimi, una cuestión de equidad, no sé si de igualdad, de equidad, que estamos en un proceso, pero que todavía falta. Estamos en un proceso. A veces parece que avanzamos unos casilleros y retrocedemos otros. Pero yo soy optimista, Carlos, con eso. Creo que estamos en ese proceso de llegar a... Dice Ana eso, Erika, ¿qué es lo que falta? Para esta preeminencia, que las mujeres tienen que ganarse todos los días, más que la preeminencia, un lugar. Luego la preeminencia vendrá como consecuencia de esa lucha, de ese empeño. Carlos, creo que lo que falta es que se nos escuche, porque nosotros, a través de las distintas manifestaciones y de cada uno en su rol, la mujer se hace escuchar. Pero no sé qué pasa del otro lado, que falta esa vuelta de rosca, que se entienda y que se escuche. Y que la lucha es justamente lo que decían las chicas, una lucha de equidad, de estar a la par, de igualdad. Ni nosotros en ellos, ni ustedes en nosotros. Porque qué feo que sería si no. Sería toda una mezcolanza. Creo que que la mujer sea mujer y el hombre sea hombre es muy positivo para un montón de cosas. Entonces me parece que tenemos que seguir luchando. Tenemos que seguir haciéndonos escuchar. Tenemos que seguir buscando nuestro espacio. Hacerse escuchar es una de las mayores conquistas. Lograr hacerse escuchar. Pero cuando yo veo, por ejemplo, los grupos de WhatsApp de hombres, muchos de ellos luego tienen un discurso absolutamente hipócrita y cínico cuando hablan en público. Pero cuando se comunican entre ellos siguen siendo prisioneros de la formación que han recibido y de la que no se quieren liberar de modo alguno. ¿Conoces esos grupos, Janina? Sí, conozco esos grupos. Son habituales. A mí, perdón, me dan asco. Sí, seguramente. Pero hay que tener en cuenta que en materia de género hay dos discursos dominantes. Que son dos discursos que están en lucha permanente. El hombre no quiere perder un privilegio que ha conseguido y ha mantenido a costa quizá de mantener a las mujeres relegadas durante toda la historia. No solo 100 años atrás, como vos hablabas. Por ejemplo, en el caso de los medios, hoy es cierto que las mujeres hemos conquistado espacios para plantear nuestras ideas y para cubrir áreas que no son blandas. O sea, quizá hemos avanzado en espacios que no están asociados solo al espectáculo o, por ejemplo, a la vida hogareña, cómo quitar manchas sin desmerecer. Ese era el rol que tenían las mujeres antes. Hoy podemos hablar de política, podemos entrevistar a dirigentes importantísimos a nivel nacional, a nivel local, pero a la hora del funcionamiento, esta lógica que hablábamos, nos sigue faltando mucho. Yo creo que hay que salir a perder por esos espacios. Si hoy nos ponemos a pensar cuántos medios de Córdoba son dirigidos por mujeres, son muy pocos. Ahí estamos entrando verdaderamente en el corazón de las tinieblas. De las tinieblas. Y es cierto, por ejemplo, vamos a ir al caso de un medio muy importante, La Voz del Interior. Virginia Guevara dirige una parte dura, el corazón del diario, que es el área de política y negocios. Pero son muy pocos los ejemplos que podemos encontrar. Creo que como comunicadores tenemos que hacer autopsis. Y lo dirige muy bien. Y lo dirige muy bien. Es excelente. Yo creo que una de las mejores periodistas en el área de política que hay en la provincia y podría hacerlo extensivo al país. Hay que salir a pelear por esos lugares y hay que plantear esto que vos decís, de construir esta lógica, estos canales, en donde el machismo sigue operando. En los grupos de WhatsApp se sigue descalificando compañeras. Bueno, el caso más claro es lo que pasó en la CGT, que ahora abre sus listas para las mujeres, pero ya son 25 personas en todos los cargos. En vez de correrse algunos hombres para que ingresen las mujeres, llevan los cargos a 33. Y te digo más, Mimi, estamos en pie de electoral, pero han sobrado ejemplos de que la cuestión de género sigue siendo una cuestión marketinera para ocupar, ganar una elección o para mostrar... Perdón, la veda electoral no impide hablar de política. No impide hablar de política. Solamente de la elección. Claro. Nada más. Sí, sí, pero bueno, quiero ser cuidadosa, todos saben a lo que me estoy refiriendo. Podemos ser cuidadosos, pero hablar con franqueza. Puedo decirlo, de ellas pasamos a él. ¿Quién es el candidato? ¿Alejandra Vigo? ¿O Natalia de la Sota? A ellos. ¿O ellos? Martín Charchora y Juan Schiaretti. ¿Quiénes son? Por eso, yo insisto, hemos avanzado mucho, pero todavía la cuestión de género sigue siendo objeto del marketing y de la estrategia a corto plazo. Quizás lo que falta es que se valore un poco más a la mujer, pero en su totalidad. Porque esto de que cosificar a la mujer es un desastre, ¿no? Vamos peleando para que eso ya no ocurra. Y después pensar que la mujer solamente puede estar en casa siendo mamá, acompañando a los hijos y no ocupar un cargo. Entonces, valorar a la mujer. La mujer podemos hacer eso, eso, eso y además con un plumero limpio. O sea, somos capaces de hacer un montón de cosas. Y siguiendo con el mismo ejemplo, discúlpame, Carlos, estas candidatas tienen una extensa trayectoria política. De hecho, Vigo maneja el PJ provincial. Es la que está en el territorio y le tienen un respeto a los dirigentes. Por ahí intentaron robar el eslogan de la izquierda. Intentaron robar un eslogan de mujeres que sí caminan la calle. Y que estuvieron siempre en Calabria, ellas, ni en la calle, ni en ninguna defensa por las mujeres, más allá de que Vigo ocupa un lugar en donde debería. Muchas veces sus votos no dijeron lo mismo. Entonces, por ahí intentaron robar el eslogan que la tienen mujeres que caminaron las manos. Cuando yo venía hacia aquí, le digo a Ana, me decía una persona, cosa curiosa, Córdoba tan conservadora, tan retardataria, tan... Dijo algunos otros calificativos que lo voy a pasar por alto porque no viene en el caso. Pero me dice, ¿cómo viene? Haga un repaso. Córdoba no tiene botineras. ¿Qué es la importancia de que tenga botineras? Córdoba no tiene vedette. No alcanzo a ver cuál es el sentido. Las vedettes son generalmente mujeres cosificadas, generalmente, desde mi perspectiva. Me dijo, botinera, vedette, no tiene farándula. ¿Es necesaria la farándula, la botinera, para que las mujeres tengan un chisme? No, pero no la tiene por conservadora que es, porque hay vedette cordobesa pero en Buenos Aires. No era un conservador. Hay botinera cordobesa pero en Buenos Aires. Ese tipo, por la ascripción política, no es un conservador que le dije que era uno de tardatario. Claro, pero justamente no existen en Córdoba esas mujeres porque Córdoba es así, es pacata. Yo no creo que ese sea un parámetro para medir que Córdoba sea una sociedad a favor de las cuestiones de género o no. Me parece que ese es un dato farandulero más que de estas cuestiones de fondo que hacen a la sociedad. Porque cuando hablamos de farándula también hay hombres involucrados en farándula. Cuando hablamos también de estas cuestiones del espectáculo, hombres y mujeres. No me parece en ese sentido que sea un termómetro para medir la igualdad o para medir el rol de la mujer. Creo que en ese sentido no. Hay otras cosas. ¿Cuáles, por ejemplo? Hay otras cosas. Y los grupos de WhatsApp que vos hacías mención, Carlos, por ejemplo, la doble moral frente de cámara y detrás de cámara. Nosotros que estamos en los medios, muchas veces lo vemos así. y esta imposición de un discurso a favor de la igualdad de la mujer ha hecho que por lo menos el que va a hablar o consideraba una verdad por lo menos se ponga a pensar. O cuando hablan de mujeres se caen. O esté en silencio. Y eso creo que está haciendo, aunque sea de forma, está provocando ese cambio que de a poco se va a ir logrando. Pero estos comentarios de pasillo, lo que vemos también los comentarios en la calle, como que bueno, no le digas nada porque es mujer, no vaya a ser cosa que... Pero ninguno de ustedes son vulnerables en el sentido clásico en el que lo toman y lo interpretan los jueces, por ejemplo, cuando dicen una mujer está en estado de vulnerabilidad no solamente por ser tal, sino por las conductas que su compañero o su esposo o su amante o lo que sea tiene para con ella. Pero es que eso tiene que ver con la personalidad de cada uno. El sentirse... Andá a cocinar, dice uno de los ejemplos que saco de un caso penal. Andá a cocinar y si no cocinas te vas a la puta que te parió. Pero bueno, a ver, ¿me estás planteando una situación de marido y mujer? Sí, hay casos. De una pareja. ¿De una pareja? ¿Qué hacen juntos? No importa la categoría jurídica. No, 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 bueno, pero ahí hay una cuestión psicológica de la mujer, ¿no? Ahí no comparto porque... Pero escucha, Mimi, si vos aceptas... No, no es responsable la mujer de la violencia que recibe, obviamente... No, pero no tenés que compartir con esa persona. Pero el machismo no tiene género. A lo que voy es que... El machismo... No puede observar o visibilizar esa situación de violencia. El machismo no tiene género. Todas fuimos criadas en un ambiente... Algunas tuvieron suerte de tener una mamá un poco más feminista o con otra mirada. Pero cocinar es una actividad exclusivamente femenina. No, hoy por hoy cocina más los hombres que las mujeres. A lo que me refiero es que así como una mujer acepta esa violencia porque según el machismo entiende que ese es el lugar que tiene que ocupar. De cocinar, de limpiar y si le pega algo hizo. No, porque el machismo es de los hombres de la mujer no tiene género. Después hay hombres que se desconstruyen que se replantean sus privilegios que replantean sus conductas. Mujeres que lo pueden hacer mujeres que siguen pensando de que a mí nadie no me representan esas mujeres a mí nadie me tiene que venir a salvar ni nada. Existe eso. O mujeres que han llegado a cargos y no reconocen que es por la trayectoria como decía Anita de cientos de mujeres que la hicieron primero. Teniendo en cuenta el significado que tenía antiguamente el matrimonio la mujer estaba obligada a la práctica de todos los actos sexuales que el marido en este caso ya el cónyuge acreditado como tal con el registro civil la libertad correspondiente el délito conyugal. Ahora no era delito exigirle que hiciera tal o cual acto sexual. Ahora sí la mujer se resiste y es delito pero algunos lo interpretan así. Todavía hay bolsones autoritarios que dicen no, tiene que hacer lo que le dice el compañero. Todavía existe eso. De hecho, usted por su experiencia en el derecho Pero estoy refiriendo a la experiencia. Exactamente. Hoy probar una violación dentro del matrimonio es un proceso complejo porque parece que la violación como concepto no estaría admitida dentro del hecho conyugal cuando sabemos que hay relaciones de pareja que son totalmente opresivas y dominantes. Al revés lo podemos plantearnos. Está escuchando mucha gente que quiere saber también cuáles son sus deberes cuáles son sus responsabilidades cuáles son sus derechos. Para formarse ustedes están haciendo docencia hoy con este programa diciendo lo que estamos expresando. En la Facultad de Ciencias de la Información no me voy a olvidar teorías en ese momento una escuelita de Ciencias de la Información teorías sociológicas uno ustedes la señorita no tendrían que estar sentadas acá tendrían que estar lavando los platos 2006 Igual lo mismo de comer cocinar perdón 2006 eso en Ciencias de la Información en la Universidad Nacional de Córdoba lo habrá dicho como chiste lo habrá dicho en serio no pero esos son los meses yo creo que no porque después se notaba en el momento de los exámenes la diferencia que él marcaba contra los estudiantes varones y los estudiantes mujeres y nunca nadie pudo denunciar porque también hay que marcar y me parece que tenemos que avanzar la sociedad se va deconstruyendo empezamos a visibilizar todos estos momentos de violencia que como seres humanos hombres o mujeres atravesamos en el marco cultural que estamos viviendo eso en el 2006 parecía normal que un profesor te dijera vos chiquita tenés que estar lavando los platos no tenés que estar estudiando una carga universitaria pero hoy si eso pasa y ha habido ejemplos probados la universidad nacional de Córdoba ha sancionado ha expulsado profesores que se han propasado con las personas o que han sido violentas queriendo responder la pregunta que hace Carlos decir que rol tenemos que tener y todo la verdad que no no se debería dividir así los roles porque la familia sigue siendo la institución más fuerte de la sociedad a pesar de que se desarma cada vez más una cosa la familia y otra cosa el matrimonio claro por eso bueno el matrimonio hablemos del matrimonio entonces o de la pareja no necesariamente casado una cosa el matrimonio desde el punto de vista de la legalidad y otra cosa la familia desde el punto de vista de hecho yo me refería a la labor de la mujer digo cuando ambos trabajan cuando ambos son profesionales haya hijos no haya hijos tareas del hogar no es algo que se tiene que enmarcar y que cada uno tiene una asignación de los deberes alguien se encarga de la casa alguien no eso es un común acuerdo hoy es así hoy sería así si es un acuerdo yo creo si me permiten que la pandemia terminó desnudando que la relación la distribución de los roles adentro de la pareja sigue siendo totalmente desigual quienes se encargaron de conectar a los chicos durante el año y medio que estuvieron privados de clases y la mayoría las mamás por supuesto que ha habido padres que han estado al frente mi compañero se ha cargado el hombre porque yo colapsaba con las clases virtuales pero después el trabajo la familia la limpieza todo la mujer adentro y la pandemia desnudó que todavía estamos muy lejos de este ideal de un reparto equitativo de los roles lo mismo voy a tomar este ejemplo que vos decías de la facultad y el profesor y ahí quiero resaltar el avance que viene teniendo la mujer y sobre todo en los adolescentes porque se ha conocido algunos casos días atrás de profesores o preceptores que acosan a las niñas en los colegios secundarios y en ambos casos solamente las niñas bueno yo conozco dos colegios puntuales que hablamos de niñas pero también vale lo que vos decís no solamente a las niñas pero y las chicas reaccionaron capaz nosotros nos traslademos 10 años atrás 15 años no hubiéramos reaccionado como estas adolescentes reaccionan por ejemplo profesores que sin que ellas se den cuenta en un examen las fotografías a ellas y a ellos también pero las niñas reaccionaron hablaron con directores con preceptores nos comentaron a nosotras a las mamás eso es muy importante la violencia sexual la comunicación y a todo esto se ha llegado que han apartado estos profesores y preceptores entonces digo bueno coincido con Anita vamos en camino necesitamos seguir yendo por este camino pero no está mal Ana ¿se masculinizan las mujeres cuando tienen cargos de jerarquía toman la directiva de un proceso determinado en un mente en una empresa en una sociedad bueno por lo menos en mi caso donde me he movido muchas veces en medios muy masculinos en cierta forma sí como para homogeneizarte y no tener ni un trato diferencial ni para bien ni para mal y creo que está mal eso creo que uno tiene que ser lo que es sin necesidad de camuflarse o de negar su esencia pero creo que sí existe eso y es parte también de la sociedad para poder tratar de demostrar y en el caso también se me venía en la universidad para demostrar tener poder claro demostrar tener poder porque la mujer es considerada la débil la sensible la que se mezcla en sus cuestiones hormonales y no puede decidir de manera fría no puede decidir de manera objetiva se levantó y bueno viene como al día bueno entonces no será que es lo mejor se amane hormonalmente esos cuestionamientos tiene la mujer y por eso a veces tiene que masculinizarse para tener legitimidad en determinado lugar y está mal eso y también es un mecanismo quiero agregar esto un mecanismo inconsciente que tenemos todas por esa necesidad de pertenecer de ser aprobadas por el jefe por el macho que sigue imponiendo la lógica machista de funcionamiento social entonces esa masculinización yo creo que es una forma de un escudo bueno me parezco más a lo que a la heteronormativa al patrón masculino para bueno no quedar como una impostora no soy una impostora que estoy ocupando un cargo de poder que puedo hablar que puedo decir que puedo dirigir me parezco más al hombre para perderme ahí entre la muchedumbre y no ser quizá sacada o corrida por estas cuestiones que son totalmente mínimas pero que parece que en el mundo machista todavía importa para Erika ¿cuál es el rol como lo ve como lo analiza de las mujeres en el poder judicial a través de sus resoluciones dictámenes opiniones porque tienen un gran predicamento sí, sí, sí a mí me parece que que son genuinas eso estaba buscando la palabra y no tanto buscando escudarse en lo que fuera una resolución masculina ¿no? sino tienen mucho poder por eso te digo entonces hacen valer su poder mediante una resolución y un dictamen y una sentencia me parece que ahí como ocupan un cargo muy importante tampoco tienen que demostrar tanto sino que hacer justicia a mí me parece que ahí en ese minuto en donde ellas tienen que resolver o dar la solución no les tiembla el pulso hay determinados ámbitos donde también los concursos y demás como que acreditan claro y hacen que no tengas que estar demostrando permanentemente en el caso judicial yo creo que es uno de estos lugares donde la mujer obviamente hay algunas excepciones pero es se respeta en ese sentido porque ha llegado ahí después de una trayectoria proceso hoy a través de la selección por exámenes exactamente que está muy bueno rendís el examen y yo creo y estimo que esa mujer entra y es respetada sigue el dedo de un padrino claro sí, sí, sí sigue el dedo de un padrino o alguna otra cosa en lugar del dedo que todo es absolutamente posible pero ese ejemplo del sindicalismo que traía Mimi lo traía es un ejemplo de hoy de estas últimas horas de las últimas horas lo traía a colación porque dijiste vos esto de que nos incluyan no nos incluyen nada nos hacen un resto ahí en la lista esta se mostró claramente que le hicieron un restito un lugarcito pero las figuras predominantes parecen súper machos pero son 25 lugares entre secretarios subsecretarios todos los cargos de la CGT y en vez de salir algunos para dar lugar al cupo agregaron 8 cargos y van a ser 8 mujeres las que van a ingresar a las listas es más claro que eso no hay y cuántas mujeres sindicalistas hay por ejemplo también pensaban la UTA que aparte dicen que bastante puesta dedo de la nación es una dirigente de confianza de UTA nacional y yo me acuerdo que cubrí ese proceso de selección obviamente no voy a revelar las puentes por el secreto profesional que todos estamos alcanzados pero estaba esta cuestión marketinera que te digo de fondo bueno tenemos un lío tremendo adentro del gremio porque estaban totalmente libanizados al estilo hay que poner una mujer que no se les anime que no van a poder ejercer violencia porque por esta cuestión que veníamos hablando hoy está condenado socialmente afortunadamente que se ejerzan actos públicos de violencia contra la mujer falta mucho todavía portada dentro del hogar y de los ámbitos de trabajo pero la ponen por una estrategia política de bueno contener un gremio totalmente libanizado una mujer de mucha confianza con experiencia pero quizá el caso más paradójico fue el del SUEM el SUEM Rubén Dañele la seleccionaba a Tris Violeto que fue una mujer de amplísima dirigencia perdón militancia sindical pero la pone porque era una mujer de su confianza y tenía méritos si vamos a hablar de méritos credenciales para probar ese lugar y después no la dejaron hacer mucho entonces hay muchísimos ejemplos que podemos seguir tomando que vemos que si estamos todavía en el pelotón de la inclusión de la participación de la mujer encabezando listas encabezando sindicatos o encabezando medios y bueno este ejemplo es muy importante ¿cuánto podemos hacer? este ejemplo de alguien que es dotada de capacidad pero que tiene atrás a una figura con la preeminencia que alcanzó en su vida Daniel claro ¿cuál es el vuelo que ella tiene? ¿hasta qué punto se tiene que reportar o no? eso no lo vamos a saber pero a lo mejor yo estoy equivocada y ojalá así sea que bueno que fuera real ¿no? que bueno que fuera real y que pudiera tomar vuelo ella sola con el respaldo de Daniel ¿entendés? sí por lo menos también que sea sincero pero hay otras que no tienen ese aval masculino y lo gustos lo hablamos con Gianni parece que hay algunas que creo que es el único caso de que no ha venido de la mano de un hombre apadrinada ¿quién? y lo gustos y lo gustos ah sí ahí lo amamos todos hay una gran resistencia de muchos sectores masculinos a esta lucha de la mujer ya vamos a volver una pausa ya vamos a volver porque ese es el impedimento que tenemos si bien yo no soy muy respetuoso de las reglamentaciones en general soy bastante desobediente por no decir soy desobediente en forma directa y genia rebelde rebelde esa es una característica tuya Carlos de siempre una forma de predicar también a lo largo de todo mi vida pero a partir del 15 de noviembre ¿qué país se imaginan ustedes? a ver ¿quién toma la iniciativa y nos dice qué es lo que visualiza? yo visualizo un caos un panorama negro por varios motivos los analistas económicos quienes entienden los movimientos de la macroeconomía y el impacto que tienen las elecciones dentro de nuestro sistema democrático porque sabemos que las elecciones pegan de cero no hablemos de resultados por supuesto ¿qué están pronosticando? devaluación están pronosticando una disparada del dólar ¿eso qué significa? no soy economista pero nosotros que manejamos información que estamos expuestos a eso y es más pobreza es una suba de precios sin ir más allá los pronósticos son así no nos olvidemos que en el 2017 Macri arrasó para bien sus elecciones en Córdoba y todo y sin embargo después de los dos años siguientes fueron un desastre ¿no puede ahora de alguna forma el gobierno no sé tomar una actitud distinta a la que siempre toman o a lo que siempre pasa y remontar? es que yo creo que construyeron sobre la arena y es muy difícil pararse en un contexto tan adverso como el que estábamos planteando recién deuda inflación pobreza y sobre todo déjeme remarcar un gran descontento social que se mostró en las PASO que ya conocimos el resultado con ausentismo con la derrota de Cristina en el conurbano bonaerense que eso era algo que los analistas se pensaban antes es posible que pierda Cristina y Cristina en la PASO perdió en el conurbano bonaerense donde ella era mi señora ¿qué está pasando ahí? hay un indicio que nos está diciendo que la gente ya no se come el plan como perspectiva que se lo premia la mirada mía es hacia el futuro dejando de todas las experiencias y las lecciones que ha deparado con lo que acaba de decir Sanina todo lo que ha deparado la experiencia vivida en 60 días los acontecimientos son muy vertiginosos en la Argentina en realidad son vertiginosos hoy en todo el mundo no hay país del mundo en el que no haya un proceso de discusión sistemática y de cambio pero nosotros vivimos aquí y nos interesa a nosotros Ana donde vive con quienes vive con quienes comparte sueños ilusiones proyectos ¿qué piensan de ese 15 para adelante? bueno ¿tienen esperanza tienen ilusiones tienen expectativas? yo creo que no hay mucha esperanza teniendo en cuenta la historia de este país como que estamos siempre acostumbrados a estar un paso más abajo en vez de tratar de remontar y no estoy hablando de ningún gobierno en particular más allá de las críticas de uno u otro pero a Argentina siempre le falta esa política de Estado estadística estadistas que puedan llegar a permitir soñar y no pensar che se va a disparar el dólar che los alimentos tal cosa yo creo que eso va a pasar el día que nos hagamos cargo como sociedad que los políticos no vienen en ultramundo a gobernarnos mal y a empobrecernos y a robarnos todo son vecinos amigos compañeros son gente de nuestra sociedad que cuando sume roba miente hace todo lo que hacemos y hace cualquier hijo de vecino hasta que no cambiemos como sociedad ahora empecemos un cambio más de abajo debemos una discusión real de que no somos honestos como sociedad de la sociedad yo creo que la democracia tiene que ser más educada más más educada el ciudadano tiene que tener verdadero conocimiento conciencia y de ser el controlador del funcionario del político pero se está guiando por las emociones y no por el conocimiento hoy y sí muchas veces sí y la realidad hoy en día la realidad es muy dura está bien yo no le quito el espacio a la pandemia hay que gobernar con una pandemia creo que creo que eso es una cosa universal claro pero universalmente el mundo ha estado en crisis por esto también el mundo ha estado en crisis muchos países han estado ligas resistentes a las vacunas conflictos de carácter social la crisis de los migrantes pero hay un universo de pesadilla pero hay cuestiones que parecen argentinas cíclicas y que son no se resuelven nunca el tema de la inflación es uno la fascinación por el argentino por el dólar la falta de confianza en el propio peso también la falta de políticas de los gobiernos el tema del dólar es un mercado paralelo ilegal y se vive mira lo informamos todos los días el dólar como algo normal totalmente incorporado hay una policía hay una policía con respecto al donante de lo que quiera decir Erika nadie corre aunque no tienen la posibilidad de comprar como antiguamente hacían colas nadie corre para comprar este es un negocio de grupos muy pequeños muy reducidos no está comprando la gente grupo monopólico bueno pero ¿cuál es la incidencia en el común de la gente de este ¿hablan del aguento del dólar? todo yo creo que es el común denominador subió el dólar bajó el dólar o es una mera información no 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 yo sin ir más lejos hay una suerte de especulación en todo esto que hoy no sé si ustedes estuvieron en contacto o al tanto de que hoy no hubo casi venta de dólar blue hoy no hubo compra de dólar blue porque nadie arriesga porque no sabemos qué va a pasar el lunes si va a subir o va a bajar entonces hoy estuvo quieto todo pero le informo a la gente que hoy cuando alude a hoy Erika es el viernes 12 de noviembre ahí va por las dudas se repite el programa estamos hablando del viernes 12 seguramente que se va a repetir se va a repetir bueno esta noche sale esta noche otras noches y otras madrugadas lo que te quería decir con respecto al tema del 15 del día después de las elecciones a mí me mueve mi forma de ser esta cosa de ser un poco más optimista yo creo que las PASO nos dio una lección la situación económica del país y todas las cosas políticas que están pasando van a hacer o están haciendo que despertemos despertemos y que votemos realmente con conciencia de no quiero decir la palabra cambio porque suena apolítico pero sí buscando una modificación de la forma en que estamos viviendo entonces ¿en qué nos vamos a transformar después? en una sociedad muy difícil de gobernar somos una sociedad difícil de gobernar ahí me parece que está el kit de la cuestión una sociedad difícil de gobernar yo creo que somos ahí diciendo somos muy pasivos por esto hay que ser más rebeldes hay que ser más rebeldes salir a la calle no sé si esa es la herramienta la forma de canalizar la rebeldía es cierto que en democracia la única forma que tenemos la forma establecida de canalizar nuestra decisión nuestra protesta es a través del voto pero en cierta forma Argentina es un país cíclico que vive en crisis y nosotros seguimos votando apostando a los mismos dirigentes y no hay realmente un cambio sustancial en la forma de manejar el país y de devolver el esfuerzo que los argentinos hacemos a una mejor calidad de vida nosotros trabajamos cada vez más ganamos cada vez menos y nosotros somos profesionales hay gente que directamente hoy en Argentina no puede comer ¿y cuáles son los otros a los que habría que elegir en reemplazo de estos que hoy tienen el monopolio de los votos? es que ahí yo también en esa parte cuando escucho muchas veces un discurso ¿quiénes son los otros? es que no hay otros el otro día escúchame cuando perdón ¿no hay otros para ninguna? para mí ¿por qué pasa? a ver una figura política hasta que se hace reconocida sabemos lo que cuesta cuesta dinero cuesta tiempo y un montón le pedimos que no sean siempre los mismos cuando entra alguien inexperto generalmente para gobernar si sos joven no tienen experiencia no saben de política no saben nada vienen con ideas locas no, no hay recambio porque como sociedad tampoco permitimos ese recambio mientras tanto seguimos apostando movimientos muy viejos a ver un momento ahí como sociedad no permitimos el recambio y no porque si estamos votando siempre lo mismo hay un partido que tiene no sé 70 años sí que ya ha demostrado fracasos yo creo que el mismo sistema político fagocita a los emergentes pues había excepciones en otras partes del mundo por ejemplo Bolsonaro en Brasil o distintos movimientos pero situémonos en el fenómeno Milay que emergió que hizo una gran elección salió tercero en Ciudad de Buenos Aires en La Paso y hoy se escucha ya a dirigentes políticos de primera línea tirar la calle el gancho vos te tenés que venir a mi espacio porque solito no vas a poder hacer nada no tenés plan no tenés el soporte político antes de irme me interesaría saber de cada uno de ustedes todavía no nos vamos pero antes de irnos saber si les interesa el mundo latinoamericano si Bolsonaro si Arce en Bolivia si Maduro en Venezuela si Díaz Canel en Cuba si Ortega en Nicaragua si Piñera con el pedido de juicio político en Chile si no es una elección o un ejemplo tenemos tanto acá para preocuparnos en nuestro país con nuestros dirigentes que si sin lugar a duda como periodistas y como involucrados en la situación de la Argentina si leemos nos interesa y buscamos espejo ¿no? y no queremos ser Venezuela a ver otras opiniones que sean o no coincidente con la tuya claro a mi si me preocupa lo que pasa en Latinoamérica si me preocupa porque se está desermanando Latinoamérica en un momento pechó junta y fueron años de bastante bonanza el ejemplo de Brasil con un ex juez que contribuyó a destituirlo a Lula ahora es candidato a presidente una cosa verdaderamente repugnante también Carlos para mirar para consuelo nos basta mirar un poquito para afuera cuando decimos los argentinos somos en Argentina esto mirar para afuera y darse cuenta de que la sociedad no estamos separados solamente de países si por supuesto creo que también eso es una materia pendiente también coincido que en un momento se estaba llegando a una unidad de criterio con una línea política pero siempre parece Latinoamérica permeable a la derecha o a la izquierda y también influida por otras potencias pero acá nos peleamos nos separamos por China o Estados Unidos o sea Latinoamérica se está peleando por dos potencias que lo que menos le importa somos nosotros yo pienso que Argentina tiene que cambiar los espejos en los que nos miramos no puede pasar desadvertido el silencio ¿Y la idea qué espejo elegiría para mirar? Suiza no te digo Suiza pero por ejemplo economía más heredable ojo la alusión a Suiza le costó un ministerio de seguridad por eso fíjate que nos espejamos en la seguridad de Suiza en la economía de Portugal miramos la cultura de los alemanes sí pero a lo que voy nuestra conducción política actual la coalición de gobierno mira espejos en los que ya han demostrado un fracaso o por ejemplo que se han abasado derechos humanos ¿Advierten ustedes que la mirada de cada una de las periodistas no se constriñe no se limita no se restringe a solamente la Argentina que es una mirada que tiene en cuenta el mundo para que después nos digan pelotudeces acerca del conocimiento que las mujeres dicen no poseer ustedes los que están enrolados en esas posturas de marginación de las mujeres que piensan y que tienen una actividad digna en los medios de comunicación perdón bueno retomo la idea decía de esto de los espejos y de de mirar países quizá con otro ordenamiento Nicaragua por ejemplo el silencio argentino es preocupante porque está hablando también de pero todos los países expresaron en contra o el silencio también es decir a ver demasiado es silencio porque es un populismo ya digamos superó el populismo que conocemos en esta parte de la región directamente sobre todo porque no fue un proceso democrático limpio está condenado a nivel internacional callar también nos muestra que en donde en donde nos estamos mirando y la elección de vacunas también fue una decisión geopolítica por qué primero China por qué primero Rusia hay una decisión que en pequeñas cuestiones y no tan pequeñas como el hecho de la vacunación vamos viendo hacia dónde Argentina quiere mirarse o con quiénes quiere relacionarse también vemos tenemos el ejemplo de Bolsonaro que ha sido creo que una vergüenza latinoamericana también como dirigente con muchas declaraciones mediáticas siendo un showman prácticamente yendo en contra de la seriedad que tiene que tener la investidura de un mandatario antivacunas causando miles de muertes causando exactamente la indiferencia ante una pandemia creo que también ¿dónde hay en la televisión argentina mujeres que piensan en el mundo en Latinoamérica y en los demás fenómenos internacionales no opinan sobre el mundo internacional las hacen opinar de otras cuestiones a veces estas tienen trascendencia pero generalmente se las quiere reducir a un rol mucho más pasivo cuidado con ese tipo de exclusiones cuidado ¿dónde está el ejemplo de las mujeres que opinan sobre las cuestiones internacionales? yo he promovido obviamente la posibilidad de que lo hagan pero quiero que lo completen Carlos yo quiero rescatar esta invitación tuya porque la verdad que haría falta muchos más dirigentes políticos periodistas personas como vos que dedican un programa entero a cuatro mujeres para que nos podamos expresar y la defensa que haces vos permanentemente de la mujer entonces eso no sé yo te lo agradezco la verdad que muchas gracias lo que yo agradezco es a ustedes que tienen la decisión y la disposición y la valentía de hacer conocer sus puntos de vista fomentada obviamente desde la conducción del programa pero podría no haber sido así no lo hemos cerrado todavía al programa que desearía a ver me quedé pensando en la pregunta que dijiste el día después el 15 de septiembre esa fuera con la que iniciamos hay un montón de cosas que uno se le viene a la cabeza y decir la sensación de esperanza y se me viene por ejemplo el nivel de los salarios que no alcanza con una inflación que es cada vez mayor la posibilidad de acceder al sueño de la vivienda propia la juventud ¿cómo hace? ¿cómo hace hoy en día para poder acceder a eso? prácticamente algo imposible algo que en la Argentina de otras décadas era una posibilidad real hoy es prácticamente imposible hablamos de lo que es el aumento en los medicamentos la salud que también cada vez es más costosa las jubilaciones las jubilaciones el empobrecimiento en ese sentido independientemente de lo que sea el dólar la cuestión alimenticia Carlos es tremendo el índice de almaceneros el último índice de almaceneros nos habló que el 69% de los cordobeses necesita de algún tipo de ayuda del Estado para poder cumplir con la necesidad de alimentarse y se alimentan mal y si hablamos de la mala alimentación terrible vamos a una sociedad que funciona mal si no come bien una persona si no come bien funciona mal ya sabemos lo que es un día comimos mal y estamos necesitaríamos más tiempo desgraciadamente hemos llegado al límite que impone obviamente la televisión de la que todas conocen perfectamente cuáles son sus límites yo les agradezco muchísimo el alto grado de compromiso y de sinceridad que han tenido para la formulación de su punto de vista la vamos a volver a llamar pero para hablar sin el condicionamiento de una reglamentación que impide a su vez a hablar pero que a todos nos interesa hasta la próxima y muchas gracias a cada uno de ustedes nunca más que voy a pelear no